¡Uff! Conexión rojo, tío. Todos los que he tenido conexión rojo, creo que los he perdido, tío. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Ahí está! ¡Ahí está tú! ¡Un tiro y un gol! ¡Venga! ¡Un lado! ¡Va! ¡A dos tiros! ¡Dos goles! ¡Vamos, coño! ¡Va, va, va, va! ¡Cómo va, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pero qué hay ahí! ¡Haya puto bosque de jugadoras! ¡Vamos, vamos, polla, coño! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! No, 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 tío No, 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 me jodas, loco No me jodas No me jodas Muerto ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, 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 dale ¡Dale, que no tiene lateral! ¡No me lo puto creo, tío! ¡No me lo puto creo, tío! ¡Ufopi, qué cojo eres! ¡Joder, penaltis, tío! ¡No voy a ganar! ¡Es que no voy a ganar! ¡Es que no voy a ganar! ¡Es que no voy a ganar en penaltis! ¿Al medio? ¡Ah! ¡Hijo de puto! ¡Bueno! ¡No vaya a su lanzamiento! ¡Para adentro! ¡Decide tirarlo recto! ¡Dies gol! ¡Joder, vas sola a la derecha, hijo de puta! ¿O qué? ¡No se forma el penalti! ¡Hostia, me la he jugado, eh! ¡Vas sola a la derecha, tío! ¡Eh, amor! ¡Medio, medio, medio, medio! ¡Ah, ahora vas a la izquierda! ¡Muy bien, tío! ¡Está en mi cabeza, hijo de puta! ¡Para coñas! ¡Está en mi cabeza, tío! ¡Derecha o izquierda, tío! ¡Derecha o izquierda! ¡No tiraría al medio, a la derecha! ¡Hijo de puta! ¡A la izquierda, tío! ¡No enseña de dónde ir ya! ¡Fuera coñas! ¡No enseña de dónde ir! ¿Pero sabes siempre dónde voy a ir o qué? ¡Qué locura, tú! ¡Este tío es dios! ¡Este tío es dios! ¡Este tío es dios, hermano! ¡Este tío es dios! ¡El dios de los penaltis, tú! ¿Qué coño vas? ¡No sé! ¡Izquierda otra vez! ¡Venga, ya, tío! ¡Ahora cambia y cambia! ¡Hermano, me estás escuchando! ¡O algo, ¿o qué? ¡Me la va a parar! ¡Me está escuchando o algo! ¡Pero si me he tirado antes! ¡¿Por qué no va? ¡Me la va a parar, tío! ¡Me la va a parar, me la va a parar! ¡Joder, qué parante! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡No estoy entendiendo nada, tío! ¡No me estoy rayando ya! ¡Fuera coña, me estoy rayando ya, tío! ¡Me estoy puto rayando ya! ¡No hay pa' dónde ir ya, tío! ¡Es Jesucristo! ¡Es Jesucristo este pavo! ¡Es Dios! ¡Hostia, me la he jugado! ¡Me la he jugado muchísimo! ¡Me la he jugado muchísimo! ¡Es Dios este pavo! ¡Es Dios, tío! ¡Es Dios, es Dios, es Dios! ¡Es Dios! ¡Es Jesucristo! ¡Es Jesucristo! ¡Madre mía, tú! ¡Se puede acabar esto ya, por favor! ¡No sé dónde va a ir! ¡Es que no sé dónde coño va a ir! ¡Que no llego! ¡Y por qué no llego! ¡Es que no llego a los penaltis, tampoco! O sea, cuando se lo adivino, no llego, tío ¡Tócate la polla, loco! ¡No estoy entendiendo nada, tío! ¡Me la va a parar! ¡Es que me la va a parar, loco! ¡Me la va a... ¡No estoy entendiendo nada! ¿Qué coño está pasando? ¿Contra quién estoy jugando? ¡¿Qué le existe, Dios, de los penaltis?! ¡Venga, ya, tío! ¡Me está tomado por el culo ya, hombre! ¡15-14! ¡Vaya tan! ¡Vaya tan! ¡Tú! ¡Madre mía, chaval! ¡Loco! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco, tú! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Bueno, 10-5, tío Está bien, casi ¡Más, 19-5, tío! ¡Más, 20-4! ¡Bien! ¡Vaya tan!